Gracias, presidente. El 1 de octubre del año 1931, en la tribuna del Congreso de los Diputados, una mujer, Clara Campoamor, defendió el sufragio universal. En definitiva, no es un debate muy distinto del que subyace en el debate que estamos teniendo esta mañana, porque de lo que se trataba entonces es de implantar algo tan esencial en democracia como que lo que es de todos lo decidimos entre todos. En aquel caso era con la participación de las mujeres, pero en definitiva el fondo era el mismo. Lo que es de todos y lo que afecta a toda la sociedad lo decidimos entre todos. Me parece que es una buena manera de acercarnos al debate que de verdad estamos teniendo hoy, el que subyace. Formalmente, esto va de una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, de una reforma que, como sus señorías saben, porque hemos tenido oportunidad de plantearlo, no compartimos en el texto que ha presentado el Grupo Popular y que por eso nuestro grupo ha hecho enmienda de texto alternativo y enmiendas parciales. Pero digo, formalmente va de eso, de una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional Constitucional. Pero, en definitiva, va, y no hace falta más que escuchar las intervenciones que han precedido a la mía, va de que todos los ciudadanos debemos de estar sometidos a la ley. Va de eso, de que todos los ciudadanos debemos de estar sometidos a la ley. Los gobernantes y los gobernados, o los gobernados y los gobernantes. Va de que nadie, nadie, le voten los miles o los millones de ciudadanos que le voten, está por encima de las leyes. Va de eso, tan esencial, tan elemental en términos democráticos. Al contrario, cuanto más votantes, cuanto más responsabilidad tenga un representante público, más debe ejercer esa responsabilidad y, por tanto, no ejercerla, no ser respetuoso con las leyes que le han puesto en el sitio en el que está, debiera de ser un agravante. Va de que, señorías, la aplicación de las leyes no se negocia. De eso también va, y no hay más que escuchar alguna de las cosas que hemos oído antes. Va de que la ley se debate antes de aprobarse. Se discute todo lo que haya que discutirse antes de aprobarse y se discute, por supuesto, para cambiarla. Pero mientras está en vigor, su aplicación es automática. La aplican los jueces, naturalmente, pero se aplica sin discusión y sin someterse a ningún tipo de consenso, porque no hay consenso para aplicar las leyes. Hay que aplicarlas. Lo mismo que hay que respetar las sentencias de los tribunales. Va, efectivamente, de que sin ley no hay democracia. Y escucho mucho decir, desde hace mucho tiempo, desde luego, no solamente con el llamado tema catalán o en el debate de ahora, desde hace mucho tiempo en España se escucha demasiadas veces eso de que solo la ley no sirve. Es una obviedad que la política tiene otras muchas actuaciones necesarias, requiere otras muchas actuaciones necesarias, entre otras hacer leyes, porque las leyes también son políticas, las hemos hecho, forma parte de nuestra responsabilidad. Claro que solo la ley no, pero fuera de la ley nada. Que la ley forma parte de las cosas que hay que hacer, aplicar la ley, por supuesto, pero fuera de la ley absolutamente nada. ¿Por qué ahora este debate? Va de esto, ¿verdad? ¿Y por qué ahora este debate? Bueno, pues este debate llega ahora por dos razones a nuestro juicio. Por una parte porque hay en España unos gobernantes despóticos en Cataluña. Un gobierno despótico es el que cree que está por encima de la ley, que se declara efectivamente por encima de la ley. Un gobierno despótico cuyo presidente en funciones dice ayer mismo que no cumplir las sentencias de los tribunales, las dos resoluciones del Tribunal Constitucional es un acto de rebeldía democrática. Pues no, no es un acto de rebeldía democrática. En democracia y en un Estado de derecho, no cumplir las resoluciones de los tribunales desde la perspectiva penal es un delito. En una democracia y en un Estado de derecho, no cumplir las resoluciones de los tribunales desde la perspectiva política es un golpe de Estado democrático. De eso es de lo que estamos hablando. Y por eso estamos hoy aquí, porque hay gobernantes que creen que no cumplir las leyes y saltarse las resoluciones del Tribunal Constitucional es un acto de rebeldía democrática. No, delito desde el punto de vista penal y golpe de Estado desde el punto de vista político. Porque hay partidos políticos, y aquí se ha visto, que creen que pueden cambiar las leyes y la propia Constitución sin respetar sus procedimientos. Y también estamos aquí, en este momento, haciendo este debate porque el partido que nos ha propuesto esta reforma dice que no tenemos los instrumentos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para obligar a todos los ciudadanos a respetar las leyes y a catar las resoluciones de los tribunales. No es nuestro criterio. Nuestro grupo parlamentario piensa que no son leyes o instrumentos lo que ha faltado en España para obligar a los gobernantes a cumplir las leyes, de la misma manera que se nos obliga o que se les obliga a los gobernados. No es falta de leyes, no es ausencia de leyes o ausencia de instrumentos, es falta de coraje para aplicarlos. No solamente en el Gobierno que hoy está al frente del país, sino también en los gobiernos anteriores. No faltan leyes, insisto, no faltan instrumentos, lo que falta es coraje para aplicar las leyes y los instrumentos. Luego haré una reflexión al respecto al hilo de lo último que ha ocurrido aquí en esta tribuna. Por eso, nuestro grupo parlamentario inicialmente considera, insistimos, lo mismo, primero, que la propuesta es errónea, segundo, que la propuesta era innecesaria, pero como estamos en el trámite hemos querido adoptar, como siempre, una actitud positiva. Y por eso hemos presentado enmiendas, una de totalidad y unas parciales. Lo más importante de nuestras enmiendas, una primera enmienda que plantea la creación de un nuevo delito en el Código Penal, un artículo nuevo en el que se tipifica expresamente, insisto, en el que se tipifica expresamente que el incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional será delito. Aunque ya existe, como saben sus señorías, el delito genérico de desobediencia y sería de aplicación, pero a mes a mes, que podría decir un catalán, pues bueno, delito expreso, en este caso, de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una segunda enmienda que plantea la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial encargando a la Sala Segunda del Supremo que entienda de los delitos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Nacional en sincronía con el Tribunal Constitucional, que es de los delitos que ha de perseguir, que además tiene y tiene y puede actuar con carácter preferente y urgente y, por tanto, que va a ser eficaz y que vamos a evitar por esa vía la discrepancia de criterio. Y, por último, y la más importante de las tres enmiendas que planteamos, es una reforma del Alecrim para aplicar a los empleados y cargos públicos la figura de la suspensión provisional de empleo y cargo. Señorías, yo creo que si esto estuviera en vigor nos habríamos ahorrado muchos problemas. Aplicar a los cargos electos y a los empleados públicos la suspensión provisional de empleo y cargo, como se aplica en España a los jueces y a los magistrados, porque está en la ley, y como se aplica en España a los funcionarios, porque está también en su ley. Ya que se aplica en España para los funcionarios, ya que se aplica para los jueces y para los magistrados, ¿por qué no aplicar esa suspensión cautelar a los cargos electos? ¿Por qué no aplicarlo? Para evitar que cuando salga la sentencia el daño ya esté hecho, aplicarla, que luego es declarado inocente, pues se repone en su cargo, como los magistrados, los jueces y los funcionarios. Insisto, legislación que está en vigor en España y, por cierto, lo que les proponemos se aplica, está en vigor en las legislaciones de otros muchos países, de otras muchas democracias del mundo. En fin, a nuestro juicio lo que ha faltado ha sido voluntad política y no instrumentos. Pero, como estamos dispuestos a reforzar los instrumentos existentes para proteger a los ciudadanos y para proteger a la democracia, es por lo que hemos hecho estas enmiendas. Lo queremos y lo podemos hacer, reforzar la democracia, reforzar la seguridad jurídica, reforzar los instrumentos para garantizar el respeto a la ley y el cumplimiento de las sentencias sin desnaturalizar al Tribunal Constitucional. Me parece que esto es muy importante. Se puede hacer más que lo que se está haciendo sin desnaturalizar al Tribunal Constitucional. Por eso hemos presentado sin desnaturalizarle desde el punto de vista de lo que es su función jurisdiccional y sin desnaturalizarle desde el punto de vista de lo que no es su función política. Sin desnaturalizarle de ninguna de las dos monedas se pueden tener más y mejores instrumentos, más garantistas y más eficaces. Termino, señorías, con la reflexión con la que ha empezado el debate esta mañana y que todos han traído a colación en esta tribuna, porque a nuestro grupo también le importa y también le preocupa acercarse a esa cuestión, que está también en el fondo del debate. Sí, hay un problema en Cataluña. No un problema con Cataluña ni con los catalanes. Hay un problema en Cataluña y con unos catalanes que no quieren respetar las leyes y que no quieren respetar las sentencias de los tribunales. No hay un problema con catalanes que sean independentistas. Yo no lo tengo, por lo menos. Tengo una propuesta alternativa y discutiré siempre y trataré de convencerles de que eso no es bueno ni para los catalanes ni para el conjunto de los españoles. No, no, pero el problema que tenemos con una parte de los catalanes es el problema que divide a los que estamos a una parte de la raya de la ley y los que están en la otra. Ese es el problema más importante que tenemos. El problema real, no el más importante. El problema difícil de resolver, salvo que se acaten las resoluciones de los tribunales y el imperio de la ley. Hay un problema, señorías, y me importa destacarlo también, que no hemos creado quienes defendemos que nadie está por encima de la ley. No. Quienes defendemos que nadie está por encima de la ley no somos quienes hemos creado el problema. Un problema que no hemos creado quienes confunden identidad cultural con ciudadanía política y que esa confusión, esa confusión precisamente, la confusión de identidad cultural con ciudadanía política está en la base del nacionalismo. Un problema que no hemos creado quienes afirmamos que no hay ciudadanos catalanes, no hay ciudadanos vascos o no hay ciudadanos madrileños o gallegos. Se llaman así a los ciudadanos españoles censados en esas autonomías. El problema no lo hemos creado quienes pensamos eso porque eso es la verdad. Es la Constitución española la que nos proclama ciudadanos a todos. Y luego vivimos en una u otra parte de España. Claro que existe una España plural. Ahora que se habla tanto del diálogo, de incluir la pluralidad, de respetarla. Por supuesto. Existe una España plural y existe una Cataluña plural. Esa pluralidad de la sociedad española, esa diversidad que defendemos, la defendemos también en Cataluña y en cualquier otra parte de España. Una Cataluña plural que también hay que preservar y que también hay que proteger. Y claro que la diversidad es una riqueza en democracia. Claro que sí. Siempre que no confundamos el derecho a la diversidad con diversidad de derechos. Porque esa es otra de las cuestiones que está en el fondo de este debate. Siempre que no confundamos la diversidad con diversidad de derechos. Para llamarlo en castellano, claro, con privilegios. Con derecho a tener privilegios por cualquier razón que uno quiera aducir. Y claro, señorías, que entre quienes defendemos el imperio de la ley, entre nosotros, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, entre quienes defendemos el imperio de la ley, existen fuertes diferencias, fuertes discrepancias, propio de una democracia. Si pensáramos todo lo mismo, pues no viviríamos en una sociedad plural y democracia. Claro que entre quienes defendemos la aplicación de las leyes y el respeto de las sentencias, hay fuertes discrepancias, hay diferencias ideológicas, estratégicas, tácticas de modelo de Estado, de modelo de país. Muchas diferencias. Naturalmente, afortunadamente. Pero la raya que nos divide, la única raya que nos separa, aquí, en las Cortes, en el conjunto de España y en Cataluña también, es la que separa a los que estamos en la parte de los que quieren defender la ley, aunque sea para cambiarla, pero dentro de la ley y de los procedimientos, y los que están a la otra parte de la raya, los que quieren saltarse las leyes y cambiarlas a su libre alberdío y a su juicio y sin respetar los procedimientos. Eso es lo que nos divide, lo que nos divide esencial y fundamentalmente. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, de que lo único que nos separa es los que estamos con la ley y los que están sobre la ley o se creen sobre la ley, no seremos capaces de abordar el debate en profundidad y el debate para encontrar la solución verdadera, la solución democrática. Por eso, ahora que se dice tanto también, se habla tanto de inmovilismo, de necesidad de negociar, de que hay que hablar, claro, hay que hablar, hay que negociar y hay que moverse. Yo estoy dispuesta en mi grupo parlamentario a hablar y a negociar de todo. De cómo saltarse la ley, no. Y aviso, estamos radicalmente en contra. Nos declaramos radicalmente intransigentes con aquellos que se quieren saltar la ley. radicalmente intransigentes, radicalmente intransigentes, sin ningún tipo de duda ni de coartada, sin ningún tipo de complejo, como en ese verso de Benedetti. En eso somos un caso perdido. Nos declaramos radicalmente parciales. Estamos de parte de la ley, porque la ley es la democracia. Y porque la ley es la garantía del Estado de Derecho y de la democracia. Y porque la ley, efectivamente, al ser la garantía del Estado de Derecho y de la democracia, es lo que nos ampara y nos protege al conjunto de los ciudadanos. A los que quieren una Cataluña independiente, también. A los que quieren la independencia de otra parte de España, también. Solo con la ley en la mano, cambiando la ley, si todos decidimos cambiarla, es posible seguir viviendo en democracia. Esto es viejo, señorías. Y es una pena tener que volver a insistir a estas alturas. Esto es, en fin, de Aristóteles, que ya distinguía entre la democracia y la demagogia. Y él explicaba bien lo que significaba la demagogia. Una estrategia utilizada para alcanzar el poder político mediante apelaciones a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular mediante el uso de la propaganda. Pues no. La democracia. La democracia con mayúsculas. Desde el respeto a la ley y sin complejo para defenderla y para debatirla. Y en eso, este grupo parlamentario, absoluta y radicalmente intransigentes. Por eso les planteamos al Grupo Popular estas enmiendas. Porque nosotros somos de los que creemos que hay instrumentos suficientes, pero que se pueden mejorar si hace falta mejorarlos. Pero que hay que mejorarlos con garantía jurídica, porque también para esto hay que respetar las leyes y hay que respetar nuestro máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Por eso les hemos planteado estas enmiendas y por eso nos gustaría que ustedes las aceptaran. Y termino, presidente, con una reflexión muy breve sobre la cuestión que nos ha ocupado hace un momento. Señora Díez, debe usted terminar. Termino, sí, presidente. He dicho antes que la aplicación de las leyes no se negocia. Le pido, presidente, que aplique usted el artículo 141 y 146 al señor Sabino Cuadra y que lo aplique sin esperar a que haya consenso entre los miembros de la mesa, como nos dijo usted antes de ayer por escrito. Porque ni se negocia la aplicación de las leyes en aquello de lo que estamos hablando, ni se negocia la aplicación del reglamento. Se aplica. Es nuestro reglamento y se aplica. Le pido formalmente, en nombre de nuestro grupo, que lo aplique. Gracias, presidente.